A lo largo de mi jornada en el desarrollo personal hay mucha gente que me ha intentado convencer de que a lo mejor pues soy un poco radical, no todo es blanco y negro, no todo es binario, 0-1, bueno o malo, y que no puedo ser así. Y que la clave es la moderación. Y puede ser cierto, pero en cierta medida. Ya que eso de la moderación tiene varios problemas. Primero, hablar de moderación como la clave para todo. Como, ah no, no, tú estás equivocado porque tú lo ves todo blanco o negro y la moderación es la clave. ¿La moderación es la clave para qué? Para todo. Porque si es para todo, es la solución para todo, es como decir blanco o negro. Es como decir esto es la verdad y esto no es la verdad. Esto es bueno, esto es malo. Por lo que caes un poco con esa trampa. Tendrías que decir, la moderación es bueno para muchas situaciones y para otras puede no serlo. Como es el caso. Es decir, hay matices. No es lo mismo moderación en, por ejemplo, tú a lo mejor quieres moderarte en comer. No quieres dejar de comer, pero tampoco quieres comer en exceso. Por lo que te moderas. ¿Pero acaso es lógico moderarte en beber veneno de serpiente? Es estúpido. Incluso si lo bebes en cantidades mínimas. ¿Qué coño haces? ¿Es lógico moderarte en tomar drogas? ¿En meterte cocaína, fentanilo? No, no, no. Es que me estoy moderando. Es que hay que moderarse. Yo no soy radical. Yo no promuevo dejarlo. Primero que muchas adicciones, ya no solo estas que son así muy fuertes, sino algunas como las redes sociales y demás, moderarte es más complicado que dejarlo. A lo mejor no a corto plazo, porque dejarlo es más impacto inicial, pero luego a largo plazo la adicción desaparece y te acostumbras. Ya está. Pero tener que estar cada día lidiando con la tentación, teniendo que ser disciplinado en las buenas y las malas para mantener una adicción, pero no pasarte, es más difícil. Y es más difícil porque, como te inviertes menos, como tienes menos convicción en que eso es negativo, porque si tuvieses suficiente convicción en que es negativo, pues lo dejarías el todo. Pues además, como tienes menos convicción, es más difícil aún el hecho de ser disciplinado. Contra más negativo, crea que es algo, pues más sencillo es alejarme de eso, ¿no? Si pienso, ah, no, no es para tanto, pues entonces me es más fácil caer. Otro problema más de la moderación. La moderación... ¿Qué es la moderación? Es ambiguo. Y no es lo mismo moderación... La moderación tiene un problema esencial. Y es que se basa en comparar. Es decir, yo veo a un bando, veo al otro... Y moderarme es ponerme en medio. No es está bien o está mal, no es pensar en lo racional. Es ponerme en medio. Y es lo mismo ponerme en medio en una sociedad en la que todos son adictos, o ponerme en medio en una sociedad en la que todos son asesinos, o ponerme en medio en una... Ves el punto. O sea, no tienes opinión, te pones en el medio, ya está. No eres racional. Claro, normalmente aparentas como, uy, sí, esto es lógico. Pero lo aparentas porque lo que haces es, uy, no me pongo ni muy aquí, ni muy aquí, entonces la opinión pública no me critica mucho. Me llevo como mitad y mitad críticas. Diluyo un poco el foco y... Por ejemplo, vamos a suponer que en la Edad Media sí que existían las redes sociales. Vamos a suponerlo. Vamos a imaginar este caso hipotético. Existen. Pero nadie las usa. Nadie. Entonces... ¿Moderarte? Es que, man... ¿Qué son todos radicales? El punto medio, la moderación, es seguir... Es entre cero y cero, cero. En cambio, en la actualidad, pues un gran porcentaje de la gente usa redes sociales. Y pues muy poca gente no las usa. Te pones en el medio. Te das cuenta que esto se basa primordialmente en comparación, no en lo que es lógico o lo que es sensato. Porque si algo es nocivo en sí, ponerte en el medio es llevarte la mitad de lo nocivo. Y ponerte en el extremo de echarlo, sería lo más positivo. El problema es que mucha gente, pues tiene las creencias limitantes en muchas de estas áreas. Pues decir, ah, no, 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 pero si es que es positivo, ¿por qué? Porque, bueno, por eso. Por eso de... Bueno, porque, no sé, gratificación. No, placer vacío. Y es como lo que ganas, lo pierdes por 20. Lo que ganas en placer, lo pierdes por 20 en todo el placer que no podrás tener. De todas las otras áreas que aborrecerás. Y te volverás el típico que no puede hacer nada porque todo lo aburre, todo lo es difícil, todo. Es como, no funciona así. Te condenas a perder. Limitas tu libertad mental. Tenemos el tema de las comparaciones. El tema de que la moderación, a veces puede ser más nociva que un extremo. Puede ser, puede llevarte a recaer porque mantienes, en algunos casos, adicciones activas. Y entonces, al final, tiene muchas incongruencias y hay muchas veces en las que no es la solución. Sobre todo, en áreas emocionales. ¿Por qué? Porque las áreas emocionales te están tirando. Es decir, si yo quiero hacer esto, vale, vamos a decir, quiero trabajar una hora, pero tengo una mochila emocional que me está limitando y me está haciendo que me sea súper difícil y arrastrándome para llegar a hacer la hora. Y estoy ahí mirando el reloj. Y estoy ahí mirando el reloj. No, por favor, que se termine. Es decir, que yo, aunque piense que lo racional es una hora, tengo algo que me está limitando y que a lo mejor al final acabo haciendo 40 minutos. En cambio, y esto quiero que lo extrapoles, si tengo la convicción, tal vez un poco exagerada, tal vez un poco radical, de que he de trabajar 16 horas, pues a lo mejor es un poco pasarse. Pasarse. Pero es más sencillo que haga más que 40 minutos y al final acabe llegando a lo que es racional, pero a través de una credencia radical que contrarresta lo emocional. Esto también, a lo mejor el ejemplo no es el mejor porque, pues, si te pasas mucho en un proceso muy difícil de mantener, pues puede ser que no lo mantengas. Y a lo mejor tienes que hacer un poco progreso poco a poco y creer que ese es el objetivo final, pero hacer un proceso más ajustado y que puedas ir sosteniendo, ¿no? Pero esto sí que pasa, por ejemplo, a lo mejor en otras áreas es más adecuado, en el que si... Bueno, a ver, todas las áreas así emocionales tienen el problema de que si eres muy... si pasas de 0 a 100, pues acabas dejándolo normalmente porque no eres capaz de sostenerlo. Pero vas a tener la creencia en el 100 y hacer el proceso, tratar de ser humilde y hacer el proceso poco a poco, pero con esa fuerza de la creencia que está radicalmente opuesta a lo que antes hacías. Porque así contrarrestas lo emocional. Por eso a veces la gente es un poco radical en el tema del desarrollo personal y te dicen Siempre ves al gimnasio, si estás enfermo, ves al gimnasio, si no sé qué, ves al gimnasio, estás lesionado, ves al gim... No siempre tienes que ir al gimnasio, 100%. Pero como normalmente se dirigen a un público que es gente súper procrastinadora, que se deja llevar por su lado emocional súper fácil, que no tiene disciplina, que no tiene tal... Pues si ellos dejan un poco de ambigüedad de sí, pero no, ¿qué hará la gente emocional? Dirá, ¡ah, no, no! Usará ese salvavidas, ese salvavidas de que a veces no, para decir siempre no, o la mayoría de veces no, cuando no funciona así. Es decir, en vez de... Si yo te digo, ah, puedes ir... ¿Ves siempre al gimnasio? Excepto cuando estés enfermo o estés lesionado. Y ellos, ah, bueno, me encuentro un poco mal, no sé qué... O a lo mejor si digo, bueno, no siempre hay que ir, si te encuentras muy mal, no vayas al gimnasio. ¿Qué pasa? Hay mucha gente emocional que, ah, siempre me encuentro mal. Es decir, lo usarán como excusa. Por eso se hace el discurso más radical, con esa intención. Ese es el objetivo. Y a medida que avances, podrás ir siendo más racional. Al inicio muchas veces hay que tener creencias muy radicales para ir siguiendo el proceso con convicción. Y una vez ya vayas muy avanzado, podrás alinearte más con lo racional o tener creencias bastante radicales, pero también siendo en parte consciente de no caer en disciplina irracional, en caer en una disciplina que no te beneficia. Por lo que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que te hayas entendido mejor todo el tema de la moderación y cómo es un poco ambigua y hay que matizarla. Y a veces es correcta y a veces no lo es.